En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, Zolkin. Martes 21 de mayo del 2019, tenemos el día de la estrella cósmica, Oxlajún, Lamat. El kin o día número 208, en la secuencia de 260 días del calendario Zolkin. La estrella, Lamat, es el sello solar maya número 8, es representado por Venus en la cosmovisión maya, muy importante. La estrella es la paz, es la armonía, es la belleza. La estrella nos invita hoy a mantener nuestra paz y nuestra armonía. Si llegas a transitar alguna situación densa, alguna situación caótica, mantén tu paz y armonía lo más que puedas. Que nada ni nadie interrumpa tu paz. Siempre hay muchos estímulos externos y depende de nosotros, cómo lo tomamos. Que nada ni nadie interrumpa tu paz. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Que cuando estamos en un estado creativo, nos ayuda a mantenernos en el momento presente. La mayoría de las personas nos cuesta mantenernos en el momento presente. Tenemos una mente muy activa, muchos pensamientos, mucho diálogo interno. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Y es a través del arte, del crear, que nos ayuda a mantener nuestra paz y nuestra armonía. Porque cuando estamos creando, cuando estamos en el aquí y ahora, nos ayuda a no irnos al pasado o al futuro. Y la mente no se identifica con el aquí y ahora. Siempre está buscando comparación. Es un buen día para practicar arte. Hay muchas formas de arte. Infinidad. Pero creemos que alguien que, un artista tiene que ser famoso. Alguien que le pagan mucho dinero, entonces sí es arte. Todos somos artistas, artesanos de la vida. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas de la vida, es nuestra propia transformación. Es reconocer nuestra luz, nuestra sombra para poder integrarla. Las sombras no son malas. Las sombras encierran el mayor potencial de luz, esas emociones densas a las que somos adictos inconscientemente. El tono numerología maya 13, las dos barras y el 3, tres puntos. Es la vibración Oxla-Jun. Es el último de los tonos de esta secuencia de 13. Con este tono trascendemos. Aquí trascendemos el ego, somos valientes, cuestionamos con inteligencia y eso lo hacemos brillando como estrellas, manteniendo nuestra paz, nuestra armonía. Tono 13 nos invita especialmente a trascender esas creencias que solamente nos limitan. Nuestras creencias es lo que más nos frena en verdad. Y las creencias están arraigadas. Y una vez que creemos algo, es muy difícil de abrir nuestra mente y ver otras posibilidades. Y luego nos damos cuenta más tarde que lo que habíamos pensado por mucho tiempo, pues ya no es. Entonces este tono 13 nos invita a mantener, trascender esas creencias. También es el cambio, recordándonos que la vida es un cambio continuo. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. Buen día para, siempre es un buen día, pero especialmente hoy, aceptar los cambios. Y a menudo los grandes cambios se dan de fuertes sacudidas. Entonces, nos guía la energía del humano cósmico, la HUNEV. El humano EV, el glifo maya en el Solki número 12, aquí lo tenemos. Y el humano nos recuerda las decisiones porque se relaciona al libre albedrío. Somos seres humanos, somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no al revés. Es a través de esta experiencia que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Entonces, hay que prestar atención a las decisiones, ser más conscientes. La mayoría tomamos decisiones basado en lo emocional. En las parejas, uno termina usualmente en un momento emocional, que el ego le dice, sí, ya termina y todo. Y lo hacemos. Y luego, cuando ya va en serio y vemos que sí, ya pasaron más de los días, nos arrepentimos. El ego, no es que no debes, así es. Entonces, ser más consciente de las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Disculpen tantito. Les recomiendo mucho tomar agua en un contenedor de cobre. Cambia mucho el agua. La hace más viva. En medicina ayurveda, los tres doshas te los ayuda a equilibrar. Y bueno, el kinanálogo es el mono cósmico. Cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Si llega a suscitar alguna situación que es, que no se prevenía, inesperada. Lo primero que hace el ego, oh, ¿qué vamos a hacer? Esto es muy difícil. Y irse a lo peor. La energía del mono nos invita a reírnos. A hacer lo opuesto. No tomárnoslo tan en serio y todo se comienza a fluir. Inténtalo. En verdad. El mono ríe, juega. Es como un niño. Hay que reír más. Ver películas. Ve una película que te haga reír. Hazlo como terapia, pero que te rías. Aunque ya la hayas visto, pero que si te hace reír. La risa es sanadora. A mí me gusta mucho reír y los perritos me ayudan a reír diario varias veces. O sea, ayer salí todo porque no hay agua ahorita en el pueblo. Nuestra agua viene de un manantial y ahorita en época de lluvia se seca. Entonces se han estado que traer pipas de agua que se compran. Y bueno, de repente un vecino me dijo que se estaba, que como llovió unos días, comenzó a salir un poco de agua, pero se estaba tirando. Entonces ya se juntó el pueblo, gente del pueblo, se metieron a la casa, lo cerraron y todo, pero mientras tanto estaba una persona parada. De repente me acerco, estaba hablando con él y llega para acá, levanta la pierna y lo orina en las piernas. O sea, sé que eso no es de mucha risa, no para él, pero como que pensó que era un poste. O sea, como que me dio risa, ¿no? Y bueno, y luego ayer, no sé si en el video, tenía una bolsita que utilizo yo como ofrenda de tabaco orgánico puro mayaquín que compré hace varios años y nada más la tengo ahí porque es parte de mi altar y todo, de mis aluches, de diferentes cositas que me gusta, ¿no? Hacer ofrenda, los elementos y todo. Entonces durante el video no me di cuenta y cuando terminó el video de ayer, me volteo y ya la bolsita, se me ocurrió dejarla abajo, ya la había agarrado y la estaba masticando con el tabaco. Y estaba babeando así porque imagínate el tabaco y como con la boca entumecida. Pues ya le tuve que hablar fuerte y todo porque la verdad, pues sí era la ofrenda y luego barrer y todo, pero anduvo un rato así con la baba. Entonces eso me hace mucho reír luego y ayuda, en verdad. El kin oculto, el poder oculto es el poder del caminante del cielo cósmico, Oxlajumben. El caminante del cielo, Ben, es el sello solar maya o glifo número 13 en el Solkin y se relaciona con la exploración, con nuestro viaje interno, se relaciona con el viajar, pero el viajar nos ayuda a expander nuestra conciencia. Si tienes oportunidad de hacerlo, hazlo, explorar los espacios y vigilar la mente porque esa es la liberación de creencias realmente para poder explorar. O sea, si mantenemos lo mismo, no podemos recibir lo nuevo. El tono 1 que le acompaña es el tono Hunen Maya, el punto, y tiene que ver con la unificación, tiene que ver con el propósito, con el iniciar. Nuestra misión es nuestra pasión, es hacer lo que amamos realmente. ¿Qué es aquello que amas hacer? Hazlo. Esto yo lo amo hacer, no lo veo como trabajo. Y eso que cuando hice el compromiso dije, hacer un video diario, no, pues sí, pero esto es a lo que me dedico. Y una palabra, una frase que ayude, es de gran apoyo. Hay mucha información muy densa, necesitamos información que nos ayude más. Toma lo que te resuene, y si no te resuena, suelta. No te pelees con eso, o tratar de verlo mal o criticarlo, no, porque el ego es así. El quina antípoda es el espejo cósmico, Oxla-Hun-Etsnap, y el espejo Esnap nos recuerda el reflejar, nos recuerda que nuestras relaciones son un espejo, el cual nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Y es a través de las relaciones realmente que crecemos. Si cuando pasamos tiempo solo, yo paso mucho tiempo solo, pero no hay nadie que te haga reflejar. En relaciones sí. Ahora eso no quiero decir, no es que mantente en una relación para que crezcas, no, si es tóxica, preferible estar solo. Es importante el aprender a estar solos, solas, bien con nosotros mismos, que no te sientas incómoda, que puedas pasar un fin de semana y no estés hablándole a alguien a ver qué hacemos o cosas así, porque muchas personas, pues no pueden, dicen que sí, pero no. O sea, que estés bien haciendo lo tuyo, lo que te gusta y todo. Entonces la relación, lo que me choca, me checa. Es un espejo que refleja mi espejo ahumado. Cerrar ciclos también, porque en la energía del espejo en sombra nos podemos autoengañar fácilmente, mirarnos al espejo, autoengañarnos y nos cuesta cerrar ciclos. La vida pasa. Hay personas que se pasan en relaciones tormentosas toda su vida porque creen que es como un maratón que entre más duren juntos es más exitosa y no, no se trata de sufrir. Castillo Amarillo Sur del Dar, de la maduración y el año de la luna cósmica. Hasta el 26 de julio y bueno, acabamos de tener la luna llena. Tuvimos el WhatsApp cuando Buda se iluminó. Energías que nos hacen sentir emocionales y mucho movimiento. Sientes las emociones pero no las consientas. Tienes ganas de llorar, llora. No es malo el llorar. Lo que pasa es que cuando la reprimimos, sentimos, la voy a reprimir y me voy a aguantar y nada más nos afecta internamente. Y casi finalizamos ya, qué rápido. Ya finalizamos más bien la onda encantada de El Guerrero. Y el Guerrero, estos 13 días nos marca el propósito. Nuestra misión es nuestra pasión. El Guerrero nos invita a cuestionar con inteligencia, a trascender el ego. La mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera, es adentro. Es con nosotros mismos. No somos las posesiones, el dinero ayudan, pero no te pierdas porque esto es transitorio, por eso es una ilusión. O sea, si la vida física fuera eterna, entonces sería la realidad. Pero no, esto hay que entenderlo. Eso del cielo y el infierno, si son tus creencias, adelante. Pero eso es aquí y también en la transición. Pero no es el lugar donde llegamos. Por eso esta información nos ayuda a ser más conscientes. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conocernos, cuestionar, ser pacientes, autodisciplina. Se requiere autodisciplina para hacer muchas cosas. He tenido ciertas conferencias en el Coaching Maya y todo. Y en varias personas ha salido que como que les falta esa autodisciplina para empezar un proyecto. Y eso se da si estás en una zona de confort, de comodidad económicamente en tu espacio y todo. A menudo es muy difícil realmente hacer las cosas. Es por eso que la crisis nos hace, nos forza a hacer ciertas cosas. Si yo siento que algo que me ayudó muchísimo con esto era de que, pues yo no tenía ahorros, no tenía cuentas, o sea, algo con extra para sacar dinero. Era o nadaba o me ahogaba. Y me motivaba, me gustaba y me hacía trabajar. Porque en una zona de comodidad, ay, lo hago mañana. Pasado no, ahorita. Tengo que hacer videos, tengo que hacer esto, el otro y eso. Si quiero realmente poder vivir de alguna manera de, o sea, económicamente de esto se necesita el dinero de alguna manera. No es mi Dios como para muchas personas. Por ejemplo, para mi madre, que en paz descanse. Era su Dios literalmente el dinero. O sea, lo veneraba, era todo dinero, todo se enfocaba en el dinero. Si tenías mucho dinero, ella te alababa más y no. Y ese es su camino. Pero eso me enseñó a que no lo es, porque no lo vamos a llevar. Y son las acciones, el ayudar, la compasión, etc. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, videolectura, las cuales te muestran de una manera tus dones, tus desafíos, tus retos. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si te interesa obtener una consulta personal en Coaching Maya, que estás pasando alguna situación densa, si estás físicamente, se te puede hacer una consulta para ayudarte a sanar naturalmente. Lo he hecho con muchas personas, incluyéndome. Visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Hay un junabku, Eva Maya, Emma Ho